Pólvora mojada para todos ustedes con mucho cariño. Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mía. Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía. Tú callabas, yo reía. Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos. Me sentí como un gusano y te dije mírame. Tú llorabas, yo no sé. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Deja ya este juego, que no hay nada más cruel que jugar con fuego. Preguntaste ayer esperanza, yo te dije no ninguna. Para que probar fortuna, que vas a esperar de mí. No te amo, tú a mí sí. Fuiste recogiendo alas como un ávila herida. Corazón, así es la vida cuando se juega al amor. No juguemos, es mejor. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Pólvora mojada.